Hola, son las 9 de la mañana, me acabo de despertar, he visto cositas, prácticamente lo he visto todo. Al fin y a cabo no ha sido un live stream muy largo, o sea, ha sido bastante ligerito. En cuanto a contenido, bueno, ligerito, ligerito pero potente, o sea, han sacado cosas de las novelas, cosas de las epic raids y cosas de las resurrecciones. Vamos a verlo. En principio, en el minuto 19, esto lo tengo ahí marcado a fuego, está... Perdón, ya os digo, me acabo de despertar, estoy un poco estúpido. ¡Eh! Justísimo. Eh... ¡No! 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 el sota está potentísimo bueno vamos a echarle un ojo a esto que hay que han salido estoy un poco off pero bueno bien hacer click aquí va a ser bastante complicado eh... eh... Canfiarullo Long World esto ya se sabía pero lo que no se sabía era que era para abril así que pues habrá que ahorrar al fin de mes le van a dar por el culo el fin de mes ahora lo veréis no no creo que es el fin de mes porque de todas formas no me gusta una puta mierda así de claro eso es lo único que no me gusta de todo esto pero... cero eh... cero es... no menos de cero solo me gusta un personaje de los fin de mes obviamente ahora lo veréis pero... bastante puta mierda bien... Canfiarullo Long World esto ya se sabía la resurrección de Grimed Joe ¿vale? destrucción and instinct destrucción e instinto ¿vale? lo tenemos por aquí eh... es resurrección es como... como lo que... creo que es... sí lo que le pasó a Ulquiorra vemos pues aquí un Grimed Joe con resurrección de hecho pues parece que cumple más o menos lo mismo que Ulquiorra la verdad eh... llamas llamas como las de Ichigo Quincy llamas así... azules y negras luego el pelo blanco los ojos... lo que son las sombras de ojos la tiene un poco más... más grande los ojos pues... más gato digamos y luego la ropa así... rota medio... medio knackered por... pues supongo que por la potencia de la Jogoku de hecho la Jogoku debería estar aquí que es donde tiene él el hueco no... de hecho el hueco él lo tiene aquí en la... en la tripa entonces... a lo mejor eso no... no... bueno ahí esto lo estoy viendo y... Neliel... que... mola bastante eh... mola bastante... no porque sea morado y morado sea mi color favorito sino porque... de hecho... estoy yo... ahí... habréis visto el trailer sin nada eh... mola bastante le salen cuernos... está en segunda... eh... etapa no está... bueno en segunda etapa está en... en forma adulta en la etapa original creo que no es Gamiusa o al menos no veo yo... bueno por ahí sale un cuerno por ahí sale un cuerno eso es un cuerno también bueno tiene aquí los cuernos tiene pues lo que tiene Neliel y esto no cambia... eh... parece que tienen marcas así... rollo... rollo celta o... o algo así... o algo así... un tatuaje y tal... eh... las tetas pues las tienes... las tiene menos cubiertas normalmente pues... en su resurrection lleva el top ese que llevaba de... lleva de niña pero bueno... tiene ahí un pequeño... las tiene menos cubiertas... ya está... y no sé esta mujer donde tiene el agujero... Uku... no, no lo sé en serio... no sé donde tiene... bien... bueno esto es campaña Twitter... aquí se ponen... bueno aquí se han puesto a hacer... una mierda de esta con... ahhh... con un tablero... y si lo completan pues dan 3 tickets Grim Souls y... 50 orbes... eso creo que para todos... de hecho a lo mejor lo han dado ya... y bueno se han puesto a jugar Epic Rides... y ahora veremos una cosita de las Epic Rides... esto... esto fuera... esto la verdad... muy poco interesante... bueno... muy poco interesante... al fin y al cabo están jugando... vale... se pasan... pues vamos a decir que... una hora jugando a las putas Epic Rides... bueno ahí estáis bien... vale... empezamos con lo tocho... estamos... ahí... eh... bueno aquí se ve un poco... se aparece un poco más... eh... este... es el tema de... de la Resurrección... C-F-I-O-W... Can Fear Your Own War... vale... esto es la versión... la versión del manga es Thousand Years Blood War... que es pues... el... el arco... y en este caso es la novela... la novela es... pues... Can Fear Your Own War... que es la primera novela... la novela eh... ambientada en Hisagi... y ya está... no tengo más... bueno... son estos dos personajes... a ver si dicen algo... creo... creo que aquí ya dicen... en serio... vale... mira... un... un diseño de Tokinada... este... sí... es Tokinada... ¿no? creo... creo recordar que es Tokin... se llama así... bueno... en fin... eh... voy a quitarme la cámara... para que lo veáis mejor... aquí es pues... es Tokinada... la verdad... me lo esperaba... yo me lo esperaba... según he visto en Fanars y demás... yo me lo esperaba... rubio... me lo esperaba rubio... y sin embargo... es moreno... la verdad... el diseño es espectacular... espero que se mantenga así en el juego... al fin y a cabo... va vestido de Shinigami... tiene una túnica en plan... pijo... bastante pijo... eh... lo de atrás... no... 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 iba a decirlo... es la coleta... pero no... se ve que es un... un fleco que tiene... pero bueno... vale... bien... Tokinada... bastante bien el diseño... me gusta bastante... y el niño no lo va a sacar... bueno... mira... esto es... esto creo que es lo que más me ha gustado... en la guerra sangrienta de los mil años... parece que como es muy larga... no lo han querido adaptar al... al juego... porque es muy larga... ya os digo que... pues... seguramente porque aparecen personajes... eh... Quincy's que podrían sacar en el juego... tienen que hacer siluetas y demás... y les da pereza o algo así... pero en esto... al fin y al cabo... como sólo tienen que... que sacar... viñetas de dos personajes... o sea... lo que son es plazas de dos personajes... para el tema de las conversaciones en el juego y demás... que por cierto... el Sota... me gusta un puto huevo... en serio... me gusta muchísimo el diseño de este hombre... que han... que han tomado... eh... bueno... de este hombre... de este niño... no sé si... creo que es niño... si es niño... eh... me mola bastante... no sé... lo han hecho bastante bien... al igual que Tokinada... me flipa... eh... el niño también me flipa... y a ver... a ver qué van a hacer con el Bankai de Hisagi... pero bueno... eh... van a sacar historia... la historia pues supongo que será normalizar... no será una sub-historia... al menos no es lo que pone ahí... no es el iconito que utilizan ahí... eh... no será una sub-story... será una historia normal... por lo tanto... pues eso que nos ganamos... serían ciento... doscientos... trescientos orbes más o menos... no... no sé exactamente... pero bueno... al menos sería para el tema de los... del banner... pues eso... nueva historia... y el niño no sacan lo que han hecho antes... oh... mira... esto... me ha parecido muy bonito... muy bonito para utilizar de... de wallpaper... a ver si... tengo suerte y lo encuentro en full calidad... y lo pongo por ahí por el disco... porque... me parece bastante bonito... bueno... bastante bonito... ahí detrás pues se habrá cargado a no sé cuántos... pero vamos... está bien... ya os digo... el diseño de los dos... me... 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 me gusta muchísimo... bueno... esto es... que es lo de... Green Joe... y esto es el fin de mes... que... qué queréis que os diga... hace... hace cuánto hemos tenido un... sugei... hace cuánto hemos tenido un... yusiro... dos meses... tres meses como mucho... al... al... al su... al sugei... no... al sunsui... lo hemos tenido con el banner de Aizen y Shinji... y al yusiro lo hemos tenido con un banner de Sajin y... eh... kensei... no sé... hace... hace poco... que vale... estos dos... estos personajes son de... eh... versión de past... no son... nada que ver con lo que tenemos... lo que tenemos pues el yusiro... el último yusiro es versión de los Teichens... y el sunsui es versión... Karakura... en este caso serán versión de past... de hecho... eh... de yusiro y de sunsui no teníamos versión de past... de yusiro sí que teníamos de past... pero era de cuatro estrellas... que era de Sumon... y Yoruichi obviamente teníamos una versión de past... pero... pero la versión de past... tenía más años esos... que la humedad... entonces pues bueno... al sacar un rework... la verdad bastante bien para Yoruichi... pero los otros dos ya os digo que... no... bueno... es un rework no... es un personaje nuevo al fin y al cabo... podían haber sacado... bueno... iba a decir yusiro y ya... me he patinado... eh... un Hachigen de Last... Hachigen... pues solo tenemos uno... que es una puta mierda... pues podían haber aprovechado y sacar uno de Last... un Tesai de Last... no sé... en vez de... un yusiro... y un suhei... un suhei... joder con suhei... coño... un Kyoraku... entonces... no sé... Yoruichi vale... porque... tiene muchos años ese personaje... Yoruichi pues desde el manga que no tenemos... bueno... tuvimos en Navidad... pero bueno... da igual... esto es... ese es especial... eh... Yoruichi desde... desde... eso... desde el año nuevo que no tenemos un personaje así... más... más normalito... de... de esta mujer... entonces pues bueno... al sacarle un... una versión de Paz... está bastante bien... ya os digo... que el otro... ah... el otro para afuera... y esto es... lo más interesante que... puede haber... esto es el trailer... ¿no? vale... bastante... bastante potente... bastante potente... hasta... de los frickes... desde los calentres... puedo olvidar de la ave... sinUS attention... el pola... él... estuvo... el pola... lara... él... se revive... y bastante bien la verdad en serio está bien también es la recompensa que van a tener para la para la setting right vale estaba se va fuera de la beta la venta ha sido con el menos en este caso pues va a empezar esto que al fin y al cabo pues os dan un personajito que parece que es que es bueno ayudante o no es una mascota o algo así y que se puede subir con con esto con los accesorios de de bueno parece que lo van a dropear la raid lo cual está bastante bien ya veremos lo que hace la mascotita lo mejor da un bonus a lo mejor cura con tiempo no lo sé está bien vale el hecho de tener una recompensa que sea diferente de droplets o los orbes que los cinco ves que te dan todo el rato pues lo veo bien digo pues dan una mascotita está bastante bien una mascotita que es de hecho el boss y se sube con estoy justo encima con esos cristales que también se ve que es uno para cada tributo vale hard power speed technique main y uno para todo y parece que el personaje o la mascotita se sube con eso lo cual está decente a mi me ha gustado la idea de utilizar para eso Y ya está Voy a poner Voy a poner de final Bueno, pues eso La verdad No me ha parecido tan tocho Como fue el de Thousand Year Blood War También es que lo han hecho a las 7 de la mañana Los hijos de puta Pero bueno, al menos ha estado bien Ahí tenéis un resumen de lo que es Esto en principio debe venir en abril Estamos a marzo Yo este fin de mes depende lo que sea, tiraré o no Seguramente no, porque me he gastado los orbes en ese banner Para no sacar nada, porque solo quería laición Para pasarme el piso 20 y no lo he conseguido Bien, no sé si van a ser steps No preguntéis, por favor Los steps normalmente los hacen en el aniversario Y en Navidades No caen ni en el aniversario Ni en navidades Por lo tanto, a lo mejor no son steps Y pasa con la primera ronda del manga Que son banners normales De un 6% Pero banners normales Entonces no sé que van a incluir No sé si van a meter Supongo que meterán a los 4 Tanto en la resurrección Como al niño y al otro Y ya está Supongo que los meterán en un banner Dos fillers Y un 6% Será así 6 personajes Mejor pues eso Más tocho y demás Y nada más Esto ha sido el video resumen De 2 horas y cuarto de directo De KeyLab Jugando a Epic Rides Y anunciando cosas Y ya está Nos vemos Chao Nobody knows who I really am I never felt this empty before And if I ever need someone to come along Chau 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 Gracias.